Hacia las 10 y media de la mañana se dio inicio a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, donde uno de los principales debates es la aprobación de la vigencia futura 2018. Este tercer periodo de sesiones ordinarias, hay temas muy importantes, pero el más importante es el tema presupuestal. Se va a aprobar, a debatir el proyecto de acuerdo por medio del cual se debate todo lo que tiene que ver el presupuesto de la vigencia 2018. 2018, vamos a revisarlo muy bien y más que nosotros estamos haciendo unos consejos en mi barrio, por eso el mecanismo de ir a los barrios para que la gente también conozca, las comunidades conozcan qué va a ir dentro del presupuesto. El presidente del Consejo de Barranca Bermeja, Ober Torres, dio a conocer que vendrán debates muy importantes que serán para el beneficio y el desarrollo de la comunidad del puerto petrolero. Él no había manifestado que va a pasar unos proyectos de acuerdo muy importantes que tienen que ver con el crédito para el tema de la vivienda del Centenario. Entonces, tan pronto llegue ese proyecto de acuerdo aquí en el Consejo Municipal, lo vamos a estudiar muy bien, que tenga todos los requisitos que manda la ley, lo que tiene que ver con la capacidad de endeudamiento, lo que tiene que ver con la calificadora de riesgo, que lo hace la FIS Rating. Igualmente, revisar lo que los proyectos se encuentran radicados en el Banco de Proyectos y a qué proyecto más el alcalde le va a apuntar en dicho proyecto. Aseguró que hasta el momento se ha venido trabajando de la mano con la Administración Municipal, donde se han aprobado importantes proyectos para el desarrollo de la ciudad. El periodo de sesiones ordinarias va enfocado más que todo en materia presupuestal, lo vamos a dedicar mucho en el tema presupuestal y también lo que tiene que ver con los informes de gestión que van a presentar algunos secretarios del municipio de Barranca del Meja, los secretarios de Pacho. Ellos también deben presentarnos el informe de gestión. ¿Qué resultados han hecho ellos en cada secretaría? Pues yo puedo decir que hoy el Consejo está trabajando en armonía con el señor alcalde. Hemos aprobado proyectos muy importantes, lo que tiene que ver con todas esas políticas públicas. Hasta el momento no se conoce cuál sería el monto de estas vigencias futuras, pero se espera que se logren importantes procesos para el beneficio de la comunidad barranqueña.